Eso evitó que se escalara un conflicto que podría haber ocurrido, porque se esclareció el caso, bueno, esta persona es la responsable, hasta el día de hoy tiene orden de captura, pero ya eso desactivó la conflictividad. Y en el caso específico del asesinato que ocurrió a principios de este mes, es nuestra obligación investigarlo. Pero afortunadamente en la escena del crimen pues habían algunos indicios que nos están permitiendo, bueno, hay dos sobrevivientes que nos van a permitir, esperemos pronto esclarecer el caso. Hay un momento en el que la participación tanto en el Ministerio Público tiene que ir un poco de la mano, por ejemplo, con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es la que tiene que velar porque no hay abusos de parte de las autoridades en este tipo de casos. No hay un estado de sitio, se presta que pueda haber un poco más allá de la fuerza y de la presencia de autoridad y eso genera tensión social en los sectores. ¿Hay preocupación de que eso pueda generar más delitos y más violencia en el sector? Nosotros como Ministerio Público tenemos dos obligaciones fundamentales. Una es el ejercicio de la acción penal, investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia y también un mandato de velar por la legalidad. Entonces nosotros incluso en un estado de sitio tenemos que velar para que todas las garantías se respeten. Tenemos acompañamiento de la presencia de las autoridades por medio del estado de sitio. ¿Hay presencia adicional del Ministerio Público en este momento de Santa Cruz Marías, por ejemplo? Hay presencia adicional porque sucedieron muchos hechos delictivos en un espacio de tiempo muy reducido y nosotros tenemos el deber de investigar. Y uno de los temas curiosos porque justamente, por ejemplo, Santa Cruz Marías o Vitenango como departamento, es uno de los departamentos con menos presencia del estado de todo el país. Santa Cruz Marías es uno de los municipios con menos presencia del estado dentro de Vitenango. Pero cuando sucede una crisis como esta, todas las instancias del estado aparecen en el lugar. ¿Podrían haberse prevenido muchos de estos temas si hubiese habido mucha más presencia del estado antes para que no llegaran a esos extremos? Sí, yo creo que hay una deuda, por lo menos de las instituciones de justicia, en cuanto a acceso. ¿Por qué Varías está de la fiscalía y del juzgado más cercano que está en Santa Eulalia a seis horas? O sea, prácticamente los... Acceder a la justicia por parte de la población es casi imposible. Es un tema muy oneroso. Y si pensamos en las aldeas que se dirigirían a Varías y Varías a Santa Eulalia, sí estamos hablando de horas de camino para poder acceder a un servicio básico que es la justicia. Y no llamo a los juzgados. Por supuesto. Me imagino que tal vez hay en Santa Eulalia, lo más probable es que estén hasta en Nuevo Metemango. Exactamente. Esta dinámica... Los juzgados hay en Santa Eulalia. En Santa Eulalia, entonces sería ahí mismo donde está la fiscalía, pero se haga seis, siete horas de camino de las aldeas. Por supuesto. Cuando suceden ese tipo de cosas, obviamente pensar en que tengan mucho más presencia en el Ministerio Público requeriría mucho más recursos. ¿Se ha gestionado, se ha planteado cuando llegan personas como las que llegaron hoy a hablar con ustedes de que quisieran más presencia en este o en aquel caso? ¿No se habla también de parte suya de las necesidades de que se paguen más impuestos y el Congreso se pueda atender de mejor forma esas necesidades? Sí, afortunadamente yo tengo que reconocerlo. Frente a la crisis que tuvimos el año pasado, este año el Ministerio Público se amplió su presupuesto y eso es algo muy importante. Hay muchos proyectos con este presupuesto, unos van dirigidos a atender delitos específicos como los delitos contra las mujeres y otro es justamente a crear fiscalías municipales que atiendan de mejor manera estos lugares que están tan alejados de la justicia. Tiene que ir de la mano ese presupuesto como el del organismo judicial. De todos, ¿verdad? De policía, de defensa, de... Porque nada va a servir que esté la Fiscalía Municipal en Santa Cruz Varías, si no hay juzgado en Santa Cruz Varías, si no hay una comisaría más grande, si no hay una presencia adecuada del Estado en general. Por eso, me voy a hacer el concepto que le decía antes, la ausencia del Estado de Nuevo Tenango es palpable y es medible en todos los números que hay. El último informe nacional de desarrollo humano mide justamente a Nuevo Tenango como el que menos presencia del Estado tiene. ¿Frustran este tipo de cosas a alguien como usted en la Fiscalía que quisiera que pudieran evitarse este tipo de cosas con mayor presencia del Estado? Y sobre todo la preocupación por la seguridad de los fiscales porque cuando fueron el funcionario fiscal y los técnicos de escena del crimen con acompañamiento policial, pues hacer su trabajo, que es esclarecer los casos, fueron retenidos varias horas por la población y eso crea una inseguridad en los funcionarios que es perfectamente entendido. En el asesinato que ocurrió el primero de mayo, ahí en Santa Cruz Varías, llegó el Ministerio Público, llegó gente de Inacif para poder hacer su labor. ¿Lograron recabar la información necesaria para hacer una investigación adecuada? Lograron trabajar la escena del crimen y en esa labor estaban cumpliendo no Inacif sino escena del crimen de mis compañeros DICRI, investigadores de la DICRI, el funcionario fiscal, la policía y fueron retenidos durante varias horas y sufriendo amenazas y eso francamente dificulta la posibilidad de nuestro buen hacer. Ya, regresando al tema, ¿algunos de ellos venían de Santa Eulalia o venían incluso de la capital para hacer esa labor? No, eran funcionarios de la Fiscalía de Santa Eulalia. Ahora, nos tomó 6, 8 horas llegar desde que les avisaron, no sabemos cuántas horas después que había, se había cometido el asesinato, obviamente la escena del crimen está contaminada, ya no es pura, ya no se llevó en minutos, eso dificulta mucho el problema de poder resolver el crimen. Dificulta, por supuesto. Pero, entrevistar gente bajo esa tensión, ya bajo un estado de sitio, en ese momento ya había estado de sitio. No, no, no. No, no cuando fue un asesinato, pero cuando se empieza la investigación, están ya bajo estado de sitio. Investigar, hacer entrevistas, tratar de averiguar qué fue lo que sucedió, muy complicado. Sí. La gente no está bien a hablar. Especialmente, parte de la comunidad que lo que está reclamando es que hubo involucradas personas de agentes de seguridad y demás, no tienen la confianza en el Estado para poder abrirse y compartir lo que en todo caso ellos consideran fue lo que sucedió. Sí, tiene mayores dificultades, pero igual es nuestra responsabilidad es clarecer estos hechos. Obviamente, como es tan difícil el poder llegar a tener los resultados esperados al estar a la distancia que se estuvo, ser al crimen contaminada, no tener colaboración de testigos porque tienen temor por la muerte que hubo, por las amenazas que hay, por el estado de sitio vigente. Obviamente, no es muy esperanzador por encontrar a los responsables. Yo confío en que vamos a poder hacer una investigación seria y espero que los resultados sean pronto porque también yo comprendo y comparto que en la medida que este tipo de hechos, el asesinato, los dos lesionados, también los otros funcionarios de seguridad que pues se hicieron las armas y fueron también heridos. Y están bastante golpeados. En la medida que esclarezcamos toda esta cadena de hechos delictivos, eso puede prevenir que sucedan hechos delictivos en el sector. Y baja la tensión en el sector. Y aumenta la confianza en el sistema de justicia. Correcto. Yo sé que son temas a veces complejos estos que van surgiendo, pero es parte de lo que tenemos que poder tratar, porque de no poder resolverse ese tipo de casos, se aumenta la desconfianza en el sistema de gobierno, se aumenta la desconfianza en las fuerzas de seguridad y la tensión sigue creciendo porque haya la duda. Y mientras haya la duda, se puede asumir que fueron las personas que ellos están acusando los que cometieron el delito mientras no se esclarezca. Claro. Y se tienen que esclarecer todos estos hechos delictivos porque nosotros somos una entidad independiente y no podemos decir, esclarecemos este hecho o no le ponemos la debida atención a este otro hecho. Una vez se cometieron delitos, nuestra labor es investigar. Muchas gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le reitero especialmente que haya tenido un muy feliz Día de la Madre el día de hoy. Buenísima, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a ir ahora al corte. Estamos acá a las 8.45. Nos vemos en un minuto por el siguiente segmento de entrevistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!